En los últimos días hemos visto lo mejor de nuestra sociedad. Más de un cuarto de millón de personas han firmado en la plataforma Change.org pidiéndole a sus 128 senadoras y senadores responsabilidad para no legalizar un modelo que ha dejado un saldo de 213 mil homicidios dolosos y más de 30 mil 942 personas desaparecidas. Una sociedad civil organizada que exige a los tomadores de decisiones escuchar las advertencias que han hecho la CNDH, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el propio Alto Comisionado desde Ginebra. Una sociedad que exige otro modelo de seguridad, uno que diga no a la impunidad, uno no militarizado, que ponga a las personas al centro. ¿Cómo podría darse una reflexión nacional necesaria para construir un verdadero modelo de seguridad ciudadana en menos de una semana? ¿Qué clase de democracia admitiría la toma de decisiones sobre la vida, seguridad y libertad de las personas en menos de 60 horas que le quedan a este periodo legislativo?